Bien, y hombre de buena madera este número 8, ¿eh? Como la gente de Acerradero Lagunón de Riveira. Va saliendo ahora el equipo de Torque, termina recuperando a Lucas Rodríguez, que va y va y tranca lucha, pelea toda. A ver, que es el número 8, le tira hacia adelante buscando a la que eso pide en falta, y mira que bien le quedó abierta, y está Santiago Mediro para el propio guitarro, a ver que es Santiago, tocó hacia adentro, está el gol, está el gol, está el gol, está el gol. Gol, gol, de la Nubia, lo hizo Rodrigo Peñedo, una jugada extraordinaria, pero fantástico para aplaudir, lo de Lucas Rodríguez, que tiene una bocha asombrosa, la peñó toda, fantástico, picó por el costado zurdo, Santiago Mediro, que la controló, avanzó, puso muertos y se fue, y tiene un centro exquisito, para Carloli Peñedo, el que había sido el hombre de la magia esta tarde, aquí en el Charrua, de cabeza, le meta la red, para que Danubio, a los 16.46, empiece a soñar con salir de la zona baja, Danubio 1, Rodrigo Peñedo, y mucha gambeta, mucha clase, para este Danubio 1, Torquecero. Juntos al 11.30, llegando a todo el país. Y de Danubio, con un gran pase del Pumita Rodríguez, la cambia de banda, Torque no sabía qué hacer, con los 3 de arriba de Danubio, y mucho menos con Mediro, que subió por izquierda, llegó solo hasta el área, mandó un centro bomba, y le dejó perfecto a la cabeza, para Piñero, 1 a 0, gana Danubio, no te digo que sorprende, pero sí da una buena impresión en este estadio Charrua. Presión, atrevimiento y en modo Guerrero, todo eso está mostrando Danubio, una gran jugada de izquierda a derecha, derecha a izquierda, después solo, Piñero, de cabeza, bailó, como las redes sociales, 1 a 0, gana Danubio. Va saliendo Jonathan Raga, va saliendo el equipo de Torque, 7 minutos con 44, y qué calidad que tiene el Loli. Como la de las televisiones, Microsonic, una marca de primera. Pero yo destaco la buena madera, el número 8, Lucas Rodríguez. Como la gente de Cerradero, Lagunón de Rivera. Mirá lo que hizo, hasta abajo, mirá qué golazo, a ver que se volvió, y está para la guitarra, hasta tiró el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Danubio! Juan Manuel Gutiérrez lo hizo, una jugada extraordinaria del 9, le tocó por un lado, se fue por el otro, fantástico lo de Juan Manuel, para realmente dejar a todos tirados por el suelo, y después abarcar el cuerpo, poner primera feria hasta la sexta, y después prender el turbo con toda calidad apuntó su pierna derecha le abrió y con la parte interna le colocó sobre el ángulo derecho del arquero Fierberén para que Danubio a los 8 minutos del segundo tiempo le está ganando a Torque 2 a 0 a Juan Manuel este pibe de oro que tiene Danubio este pibe de oro que tiene la Universidad del Fútbol del País Danubio 2 Juan Manuel Juan Manuel al gol Juan Manuel al corazón danubiano Fútbol 11-30 llegando a todo el país y Juan Manuel lo tiene todo es picante, pícaro, vivas y ahora también lo que le faltaba lo puso donde lo tenía que poner golazo de Juan Manuel Gutiérrez un bombazo directo al corazón del hincha recuperó la pelota en el medio de la cancha con una finta rompió y pasó a su defensor no lo veníamos nombrando tanto porque Nequesó y Piñero venían llevándose todos los flashes pero ahora recupera la pelota alas individual como también un par en el primer tiempo y define excelente arriba a la izquierda inatajable para Fiermarín 2-0 Danubio pega cuando tiene que pegar al inicio del segundo tiempo y empieza a encarrilar los tres puntos para la curva de Mareñas realmente y perdóneme Marical Justito lo termina cortando para ese gol realmente extraordinario lo del 9 no quedan calificativos usted realmente lo que escribimos de ese gol nada que ver fue mucho más lo de este número 9 que hace que Danubio esté ganando 2-0 en el centro Salaria busca el cabezazo termina sacando Quintana termina sacando Jefferson Quintana busca termina finalmente la Álvarez le va a estar haciendo tiró al arco el arco el arco el arco el arco el arco el arco ganando Danubio 2-1 el cabezazo después de una serie de rebotes señores descuenta el equipo de Torque Danubio 2 Torque 1 señores partedo abierto aquí en el Charrua Fútbol 1130 llegando a todo el país la noche estaba divina pero había que ponerle pimienta y eso hizo Torque jugaba a lo que le faltó toda la noche buscar justamente eso que no encontró buscar el error de Danubio una tapada media de Dennis Pires con el descuento y la moción en el Charrua y la segunda pelota de la pelota parada que importante que es y ahí la recuperó Guzmán no venían funcionando los cambios de Torque pero Guzmán mandó un centro espectacular y luego de una semivolea un rebote una buena atajada de Dennis pero le deja el rebote a Allende al 22 que pone con un cabezazo el 2-1 partido abierto emociones a flor de piel bien Allende entonces para el gol del equipo de Torque después de varios y había tenido una jugada magistral de arquero Dennis había tenido una tapada formidable anterior se van a jugar 5 minutos más el chileno Allende que fue incorporación de Torque ya había marcado en este torneo de apertura en el Estadio Centenario se van a jugar 5 minutos más como decíamos también hubo una variante en Torque así que después de la variante confirmamos de la variante